... Nos estamos tomando en serio el cambio climático, el calentamiento global, cómo nos va a afectar en nuestro día a día, cómo vamos a ver más inundaciones, más sequías, cómo afectará esto también a los cultivos y sobre todo a nuestra relación con el agua. Son preguntas que formulamos hoy a dos personas que conocen bien, desde luego, todo lo que concierne al cambio climático. Con nosotros está Luz Miguel Barranco, experto precisamente en este área. ¿Qué tal, Luz Miguel? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Desde Madrid, hoy se está trabajando mucho este tema en Navarra y por eso tenemos la suerte de contar contigo. Así que, gracias de nuevo. Y Fran Yoldy, es agricultor ecológico que viene desde Mendigorría. ¿Qué tal estás, Fran? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, nos tomamos en serio verdaderamente el calentamiento global y cómo nos va a afectar en el presente y en el futuro. Ahora mismo se están haciendo numerosos estudios de cómo ha sido el cambio climático, sobre cómo ha afectado a los datos observados, cómo ha afectado a los ríos. Y también se está estudiando muchísimo cómo puede impactar esto en el futuro, por ejemplo, a los recursos hídricos. ¿Y cómo puede, en qué nos tenemos que preocupar o en qué tenemos que focalizar ahora mismo nuestra atención? ¿Qué va a pasar con el agua si sigue este calentamiento global? Primero quiero decir que el futuro es incierto. Entonces, por eso, se trabaja con diferentes hipótesis de clima futuro. Entonces, ante este abanico de posibles climas futuros, pues se tienen diferentes respuestas en los ríos, diferentes respuestas hidrológicas. Así como en algunas partes del mundo va a haber más recursos hídricos, las estimaciones apuntan a que en España, en Navarra, habría una disminución de recursos hídricos. Y, por tanto, ¿cómo actuar? ¿Cómo estudiar un poco más? ¿O repensar la oferta y demanda de agua? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es que el cambio climático suponga, además de un reto, una oportunidad para hacer aquellas acciones que son del sentido común, que tienden a hacer nuestros sistemas más robustos, que seamos más resilientes, digamos, que esta es la palabra que se utiliza, ¿no? Que seamos menos vulnerables a los problemas que puede haber de escasez de agua. ¿Cómo es el día a día para vosotros, Fran, agricultor, agricultor ecológico? ¿Cómo es vuestra relación con el agua? Y también, ¿qué grado de preocupación tenéis con toda esta situación que ya es presente? Sí, bueno, la aceleración del cambio climático ya es evidente, ¿no? Y, bueno, al final, como agricultor estamos acostumbrados a ser nosotros los que nos adaptemos a las circunstancias climatológicas, ¿no? Y para eso, bueno, siempre podemos contar con la experiencia de nuestros antepasados a la hora de cómo han gestionado esas circunstancias, ¿no? La escasez o la abundancia de aguas. Ahora, ¿estamos aprovechando bien nuestros recursos hídricos o derrochamos agua? Derrochamos agua. Clarísimo. ¿Por qué, de qué manera, por qué lo estamos haciendo mal y, sobre todo, bueno, ¿con qué perspectiva miramos al futuro? Bueno, a ver, lo que quiero decir cuando digo que derrochamos agua es que, por ejemplo, en el modelo agrícola que tenemos hoy en día con la creación de nuevos regadíos, pues no está bien pensado y realmente lo que se está haciendo es derrochar agua. Se está invirtiendo un montón de dinero público y de infraestructuras y de recursos hídricos que no están siendo bien aprovechados. Estoy hablando en concreto, bueno, desde el canal de Navarra y de que, indudablemente, el agua es muy buena y, aparte de eso, es necesaria para la vida. Pero mi manera de ver es que no se está gestionando bien. Se están reconvirtiendo secanos que más o menos podían ser más o menos rentables, que no eran tampoco secanos austeros, en regadíos forzosos y obligados. Y eso es una mala moneda de cambio porque los resultados, bueno, ya se están demostrando que no son la rentabilidad que nos habían prometido, pues no es la que actualmente es. Miguel, el caso Navarra, ¿por qué se caracteriza? Habla Fran del canal de Navarra, lo pone en cuestión. En Navarra, ¿qué nos falta o cómo se están desarrollando nuestras políticas relativas al uso del agua teniendo en cuenta el calentamiento global? ¿El caso de Navarra es específico, diferente, quizá, a otras comunidades? A ver, yo realmente lo que hago es evaluar el impacto del cambio climático en los recursos hídricos. Entonces, los valores medios que salen estimados para Navarra son muy similares a los que salen para la cuenca del Ebro o para el conjunto de España. Entonces, no hay grandes diferencias en los valores del impacto previsible del cambio climático. No hay diferencias con otras partes de España. A grandes rasgos es similar, ¿no? Es similar, sí. ¿Y los gobiernos están tomando en serio, verdaderamente, el calentamiento global? Esta pregunta yo creo que no soy la persona adecuada para respondértelo, porque ya te digo yo, yo conozco, yo te puedo hablar de lo que conozco. Esto no lo sé, eso no me atrevo a responderte. Bueno, Fran, desde luego en su día a día lo está observando, ¿no? Tienes una opinión clara del caso de Navarra. ¿Por dónde apuntarían quizá las mejores líneas, desde tu punto de vista, para mantener la agricultura ecológica como en la actualidad aquí en nuestra comunidad? Bueno, realmente la agricultura ecológica es minoritaria en Navarra. Sí que parece que debería ser una apuesta de futuro. Por eso debo incidir en que lo esencial es el cambio de modelo agrícola y productivo. El hecho de producir más y cada vez más volumen o de ser excesivamente productivistas no quiere decir que los resultados tanto económicos como medioambientales vayan a ser mejores. Y ahí es donde deberíamos mirar un poco hacia el pasado, donde nuestros antepasados, nuestros pueblos, con los recursos que tenían, caídos del cielo, de los aljibes que tenían o de las fuentes, eran especialistas en aprovechar toda gota de agua que había en la tierra mediante curvas de nivel, aterrazamientos, aljibes, manantiales... Y bueno, eso lo sabían aprovechar al máximo. ¿Pero eso lo podríamos extrapolar a nuestra situación actual, a nuestra vida? No, porque prácticamente todo ese modelo se ha destruido. Se ha destruido por la modernización o la nueva manera que hay productiva de producir alimentos, que apuesta un poco por la cantidad en vez de por la calidad. Hoy en día la agricultura se mide solamente con parámetros económicos. que son necesarios que se midan esos parámetros, pero antes no solo se medía con esos parámetros, también se medía con aspectos medioambientales, de biodiversidad. Antes se planteaban muchísimo la función que tenía un pequeño ribazo con un seto natural hecho de zarzas de moras y espino blanco. Y todas estas cosas tenían su función. De hecho, en Inglaterra, a finales del siglo XIX, ya prohibieron, cuando se hacía una concentración parcelaria para hacer las fincas más grandes, romper todo este tipo de seto natural, porque sabían que eso era un corredor, un pasillo de biodiversidad, que luego hacía que nuestro ecosistema funcionara. En cambio, lo que yo conozco que se ha hecho aquí ha sido romper todo eso para hacer fincas más grandes, que supuestamente iban a ser más rentables, pero hemos roto el equilibrio y hemos apostado por monocultivos, que en este caso serían el trigo y el maíz, por ejemplo. Y eso, cualquier técnico en medioambiente o incluso agrónomo, te puede decir que es un error el monocultivo, cuando lo interesante es que haya biodiversidad y variedad. ¿Tendríamos que mirar un poquito hacia atrás para mejorar en el futuro? Yo estoy de acuerdo. Sí, eso estaría bien, aprender de nuestro pasado. Y no malgastar también ese agua, ¿no? Bien tan preciado. Por supuesto, las medidas de adaptación al cambio climático, una de las medidas fundamentales es no desperdiciar, ahorrar, no fomentar el ahorro, así como la búsqueda de otras fuentes alternativas. Bueno, nos quedamos con estas reflexiones. Cambio climático, cambio en nuestros usos también, y sobre todo en el uso del agua. Nos quedamos con las reflexiones de Luis Miguel Barranco. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Fran Yoldi, por acompañarnos. Ha sido un placer. Nos quedamos, por supuesto, con esta lectura. Y ahora, bueno, pues cada uno también mucho podremos hacer por este bien, sobre todo, no, bueno, pues desperdiciarlo, como muchas veces sucede. Seguimos adelante y lo hacemos ahora con el reportaje del día, un reportaje solidario y musical. Trujalmendía de Arróniz desde 1992. 92. Aceite procedente íntegramente de Olivos de Navarra, el trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre, Trujalmendía, el auténtico sabor de nuestra tierra. Con este tema, Anfas, de la mano de las gafas de Mike, pretenden propagar el mensaje de la captación de voluntarios para la asociación en Tudela. El grupo Rivero se ofreció de manera altruista a colaborar para ello. El resultado, un videoclip que hoy presentan y para el que quieren máxima difusión. Y la verdad que es una idea maravillosa, porque que nos hayan hecho una canción para captar voluntarios tiene mérito. Y tiene mérito y la verdad que creo que lo vamos a petar. Voluntarios los necesitamos siempre para cualquier actividad de Anfas, porque si no sería imposible poder hacer las actividades que hacemos en Anfas. Se presenta en Tudela porque es la segunda zona de Navarra que más demanda voluntarios por los servicios que prestamos, junto con Pamplona. La captación se hace más que necesaria y no hay más que echar un vistazo a los números. Venimos a necesitar del orden de 600 voluntarios. Entonces, pues claro, tenemos vacaciones, que se van un mes las personas con discapacidad por ahí y tenemos ocio todos los fines de semana. No solo captar voluntariado es el mensaje de este videoclip. Dar visibilidad es otro de los objetivos. Trujal Mendía de Arróniz desde 1992. Aceite procedente íntegramente de Olivos de Navarra, el trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre, Trujal Mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra. Bueno, enhorabuena, por supuesto, a esa iniciativa que tiene como protagonistas el grupo musical y asociación Las Gafas de Mike, en este caso, que ayuda a captar voluntarios. Nos vamos ya y lo hacemos con la frase del día, como solemos cerrar nuestro programa y siempre agradeciéndoles su compañía y su atención. Volveremos mañana con nuevas historias. Les contaremos aquí, como saben ustedes, al final de la jornada. Que disfruten. Muy buenas noches. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!